Muy buenas, pues ya estamos en el tercer vídeo del MSXVR, o sobre el MSXVR. Ahora vamos a aprender nuevas cosas. Tenemos una ROM, que es el aleste, que funciona en MSX2, y el Nemesis, que funciona en MSX1. Pues vamos a hacer una jugada que es, voy a lanzar el aleste para MSX1. A ver qué pasa. Lo primero es que dice, oye, no tengo ninguna máquina de MSX1 y la por defecto es la VG8020. ¿Me bajo sus ROMs y sus cosas? Pues sí, claro. Bájatelo todo. Ahí lo tiene, cartucho detectado en el Río T1, al este, MSX2. Y se estrella, lógicamente. Vale. Salimos con control al Q. Cursor hacia arriba. Vamos a lanzarlo con un MSX2, que ya teníamos descargado, recordad, un 8050, ¿vale? Un Philips. Pues ahí está el juego. Perfecto. Vale. ¿Qué más cosas vamos a hacer? Vamos a probar ese Nemesis. Play Nemesis. Cuando, bueno, lo hago muy rápido y no os he dicho nada, es... Si pulsas el tabulador, ¿vale? Yo escribo las primeras letras y le doy al tabulador, él va buscando nombres que empiecen por esas letras y lo va poniendo. Si hubiera más, pues saldrían más. MSX1. Ese es nuestro VG8020. Y ahí está nuestro Nemesis. Vale. Pues funcionando. Control-Alt-Q. Vale. Ya tenemos... O ya sabemos, mejor dicho, cómo lanzar juegos para diferentes MSX, ¿no? Generaciones. La 1 y la 2. Pero... Hay más máquinas, aparte de la VG8020 y la... y la 850. Entonces, vamos a comprobar una cosa. En este directorio, en el Dollar System, que nos muestra o qué tenemos dentro. Este es parte del corazón de lo que es el MSX VR. ¿Vale? Hay un montón de directorios, un montón de ficheros que hacen muchísimas cosas. Pero lo iremos viendo poquito a poco. Ahora quiero ver qué máquinas son las que tengo de MSX instaladas en el MSX VR. Pues me voy colando por aquí. Me he metido en el directorio vmachines y ahora en el directorio roms. Y tengo aquí mis máquinas MSX. ¿Qué tenemos aquí? El fmpack.rom. Esto ha sido porque antes he hecho una trampa. Ya os enseñaré cómo bajarse. El fmpack.rom. Pero vamos a hacer una cosa mucho mejor. No es para bajarse o el fmpack o el music module o lo que sea. Nos vamos a bajar todo. Queremos todo lo que soporte el MSX VR. Ahora lo vemos. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos CBIOS Vamos a ver qué tiene. Pues ahí tenemos todas las roms de CBIOS y tenemos Philips que efectivamente tenemos todo lo que tiene que ver con las máquinas 8020 y 8250. Es decir, un MSX1 con su controlador de disco que es el Philips Disc y la 8250 que es un MSX2. Vale, ¿y dónde están todas esas otras máquinas que soporta el MSX VR? Porque soporta muchas más máquinas y no solo de MSX. ¿Dónde está todo eso? Pues desde aquí. Desde el VR System. Lo vamos a ver. Desde el VR System tenemos un icono que es este. Update All BIOS ¿Qué es lo que hace este icono? O que lanza o que ejecuta? Pues dice desde el VR2 lanza el pkg re-install vmachines system roms y eso lo que va a hacer es descargarse todas las BIOS de todas las máquinas que soporta el MSX VR. Pues vamos a probar a ver si se lo descarga todo. ¿Vale? Aquí tenemos un disclaimer de estos de oye tú te haces responsable de lo que estás haciendo bla 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 que sí que sí que sí me hago responsable. Ok. Vamos a descargar todo. Alguien en mi barrio está tirando cohetes y petardos celebrando el bonfire. Vale pues se lo ha descargado estupendo ¿no? vamos a comprobar en ese directorio que hemos visto antes vmachines roms ¿qué es lo que ha pasado? Pues mira ahora tenemos un directorio coleco sega zx el de MSX cpc y comodoro 64 es decir tenemos Astra tenemos Spectrum tenemos la coleco y tenemos una sega muy bien vamos a ver que tenemos aquí en el MSX un montón de cosas vamos a hacer una pausa aquí barra P pues tenemos BIOS de la Moonsound del MSX2 Plus del Music Module del FM Pack de Opsonet hola Pepe esto es tuyo esto tiene que ver con tu mundo la SFG que es otro chip de sonido la Nextdoor tal para para hacer cosas de VR Tunnel Sunrise un montón de cosas vale y luego máquinas o sea lo que son marcas DAEBU Pioneer blablabla nosotros solo teníamos el CBIOS y de Philips y ahora en Philips si os fijáis pues tenemos muchas más máquinas que las que teníamos antes antes teníamos solo la el MSX1 el 8020 y el MSX2 el 8250 quiero recordar bueno pues el caso es que ya tenemos todo de todo bien quiero meter este pequeño vídeo que además he cambiado a la plantilla del vídeo un poquito para ver si bueno le damos más visibilidad al teclado para que se vean las teclas que se pulsen aunque a mí no me parece del todo importante porque ya lo digo yo de viva voz pero bueno no está de más y hemos empequeñecido un poquito también la pantalla de comando de línea de comandos y he metido abajo un notepad para bueno pues para escribir las cosas que voy metiendo por ahí de comandos y tal pues recordarlo por ahí abajo como nos hemos bajado ya las roms vale de todas las máquinas que soporta el VR lo que vamos a comprobar es que no sólo por el hecho de tener las roms van a funcionar dichas máquinas me explico vamos a ver aquí hay un directorio con fix que contiene vamos a organizar esto un poco mejor y más lento barra p para que lo pause y barra s que es el acrónimo de short que es para que lo ordene lo ponga por orden alfabético bien aquí tenemos un montón de ficheros xml que corresponden con los modelos de las máquinas vale pero que relación tienen estos xml con lo que nos hemos descargado de las bios pues lo vamos a ver muy fácil bueno como veis están todos ahí está la máquina ms x1 ms x2 xml que son las que yo uso en él en la línea de comandos cuando hago el play y el barra no el tipo de máquina ms x1 ms x2 pues vamos a echarle un vistazo a esto a ver control c tenemos un editor que se llama edit y quiero ver ese fichero del ms x1 xml muy bien pues que tenemos por aquí esta es la máquina por defecto de ms x1 y qué es lo que está haciendo bueno pues un montón de comandos de cómo funciona y cómo bueno cartuchos qué dispositivos tiene bueno el cómo se llama esto el chip de sonido etcétera etcétera la vdp tal pero lo lo que es importante aquí viene definido qué rom va a usar para esa máquina es decir la máquina por defecto ms x1 lo que está haciendo es usar las roms esta y esta de aquí que son las del uvg 8020 vale de igual modo vamos a salir de aquí control c que si edito la del ms x2 vamos a ver cuál es la máquina que usa por defecto aquí la tenemos la 8250 vale y todas las cosas que tengan que ver con esa máquina vale esto es bastante avanzado pero es simplemente quedarnos con la copla de que si en este directorio barra p barra s si en este directorio tenemos los xml de las configuraciones de las máquinas es decir qué ficheros necesitan de esas roms y esas cosas y tenemos también descargada lógicamente todas esas roms la máquina tiene que funcionar sí o sí vale y poco más en este vídeo no quiero liaros con muchas cosas más esto simplemente es un tema anecdótico anecdótico y bueno ya iremos viendo que otras cosas hay por aquí dentro de del corazón del msxvr incluso cosas que podemos tocar o bichear hasta otro vídeo os voy a enseñar un pequeño truco para lanzar los juegos sin necesidad de hacerlo desde el vr2 muy rapidísimo muy rapidísimo muy rapidísimo debemos tener una herramienta que se llama file explorer que es este lo ejecutamos ahí tenemos nuestro disco vale que es la sd y le hacemos doble clic al nombre del fichero y lo ejecuta lógicamente con el cbios pero vamos a liar aún más el truco yo no quiero el cbios pues lo quiero ejecutar le he dado al botón derecho vale elijo el clic derecho machine config y le digo no 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 me lo lances con el cbios lánzamelo con un msx2 y ahí lo tenemos tomar nota